Soy Martín Vivanco y quiero ser candidato a presidente porque sé que las cosas se pueden hacer mejor. Durango, ponte listo para sacar a la vieja política, para demostrar que sí hay de otra. Ponte listo para cambiar nuestra realidad. Durango, ponte al tiro. Ponte en movimiento. Ponte naranja que ya viene algo nuevo. Durango, ponte listo. Martín Vivanco, precandidato a presidente Durango. Movimiento Ciudadano Perdón. Para ser un paciente, usted enriquecía que incluye laolnado artista y la espera.